A primera hora de la tarde de hoy, el empresario artístico Alfredo Capalbo, relacionado con la banda de secuestradores de los empresarios Macri y Meyer, la captura había sido requerida por la justicia, se presentó en tribunales en cuya alcaldía quedó detenido. Capalbo quedó incomunicado y será indagado por el juez Nerio Bonifati en un lapso no menor de 72 horas. Por otra parte, el mayor retirado Héctor Ferrer, el primer militar relacionado con la banda por haber actuado como campana en el cobro del rescate de Macri, se negó hoy a declarar ante el juez Bonifati. Así lo explicaba su abogada defensora, la doctora Paz. Mi defendido se negó a declarar. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional que tiene. Así que hasta que él no declare, yo no voy a hacer tampoco declaraciones. ¿Su situación es aún más comprometida al no declarar? No, no es más comprometida, es exactamente la misma. ¿Dónde ha sido atrasado Ferrer? Todavía no está decidido. Señalemos que también trascendió por los pasillos del juzgado que antes del fin de semana le será dictada la prisión preventiva a la mayoría de los detenidos.